Música Bueno y en esta ocasión nos vemos a viejo Padilla, Tamaulipas Ahora si que también un lugar de historia de Tamaulipas Recorriendo y mostrando mi Tamaulipas Y agradeciendo a todos los patrocinadores que hicieron posible este viaje Música Música Con sombrero y bien portado, estos vuelan sin cabalos Dale Parece que va llover El cielo se está nublando Parece que va llover Ay mamá me estoy mojando Adelántate ¿Para donde vamos? Papadilla Para la presa Para la presa ¿Cómo estamos? Pues vamos allá a la presa Vicente Guerrero Hoy vamos a tratar de grabar ahí este Ayer no pescamos más que dos langostinos que por ahí vieron en Güemes Y también lo que fue ahí este Dos acamayas también bueno coloraditos ahí Pero no sacamos pescados Nada más picaros mojarras pero no sacamos nada Acá está más difícil creo Entonces acá hay que venderse Pero bueno a ver como nos va aquí en Padilla Vamos a grabar un ratito por ahí Y a platicar un poquito de su historia Pues aquí vamos ya rumbo a Padilla En Tamaulipas Ayer con Padilla primeramente Y este Y ahí un saludo a toda la gente que este por acá Dios nos lo bendiga mucho Ya relozcanza Y ahí el conductor designado El ranchero del rancho El ranchero del rancho Ahí el compadito Chuy Que va a andar con este tour Aquí vamos a andar viajando Y bueno esta por ahí también Nos van a dar las fotografías un ratito más ahí Este otro primo Y este Quieren acompañarnos Nos vamos Aquí nos vamos En ahora si en esta camioneta En la perrona ahí del médico Paolo muchas gracias Y a toda la gente que hizo posible Por este Ahora si que Hiciéramos este recorrido Y aro Lubricantes el 13 Ubicado en carretera Sotolamarina Altura Viento Huasteco Especialistas en afinaciones automotrices Cambio de aceite Cambio de bujías Filtro de aire Y gasolina Limpieza de inyectores Con sistema presurizado Cuenta con cambio de aceite De transmisión automática Cambio de aceite De transmisión estándar Engrasado Cambio de aceite Para diferencial Y en la compra de aceite Y filtro Para motor La mano de obra Es gratis Y recuerda Para este frío Cuenta con anticongelantes De las mejores marcas Y aceite en tambo Mexdum Y Janssen Recuerda teléfonos 834-248-7507 Y 834-248-7427 Recuerda Sigue la página Lubricantes el 13 Río Corona Río Corona Aquí está el río Corona Miren Río Corona ¿Cómo estamos amigos peras y caballos? ¿Cómo estamos amigos peras y caballos? Pues aquí estamos ya Ahora sí que como les habíamos dicho Hayas de peor alemán Aquí estamos Ya vamos a llegar a la presa Vicente Guerrero Ahora sí que vamos a ver si tratamos de llegar a donde está la iglesia Donde por ahí este Pues en 1970 Fue inundada por ahí Locapadilla Y pues ya de ahí Hubieron que sacar a la gente Para ubicarla acá Lo que es ahora Locapadilla La entrada A la presa Vicente Guerrero Los que no conocen Y les gusta la pesca Acá los esperamos Recuerden Venganse para acá Y gracias a ti Ya cuando se recibe Este momento Este Venga mucha gente Para que divierte De su pesca deportiva Lovinas Este Ahora sí que También la tilapia Bagres Catanes También hay mucho lagarto Pero bueno El lagarto no se pesca Y también muchos camarones Langostinos Ahí sacan unos langostinos Trasías julias ¿Verdad? Chingonzontes Y este Bueno Vamos a darle para allá A ver que nos espera Dios me los bendiga Y recuerda Aquí estamos Y recuerda Aquí estamos Mostrando Tamaulipas Por espuelas y caballos Y arre Por tu alcanza Comenzó De mero abarro Se empujó Como los hombres Los consejos Miren el tipo de chivos Que están ahí Aquí es Talla llamas También No sé quién será Aquí este rancho Pero mira Ahora sí que Tiene de muchos Animales Y llegamos a la villa Náutica ¿Para acá? Ok Vamos a darle para acá A ver aquí llegamos Ya Ya voy a seguir siendo Viejo Padilla Bueno aquí La presa Vicente Guerrero Bueno toda esta área De aquí Pues siempre hay agua Mucha agua Miren nomás Ahorita está seco No hay nada Ya me ha pasado Que vine aquí A la cabalgata De Padilla Estaba lleno de agua A todos estos lados Y ahorita no hay nada De agua Está seco Cortamos unas pitallas Parece que están ahí Unas pitallas No pero todavía están buenas Unas pitallitas Hay una que otra pitalla Allá andan mojarras Para comer Para almorzar Aquí vamos entrando ya Aquí es donde estaba Bueno la carretera Esta era la de antes Y aquí adelantito Vamos a poder ver el agua Entonces lo que se ve azulito Bonito ahí es el agua Y por ahí fue donde quedó Pues en 1970 Fue cuando se inundó Todo esto Era lo que es Una opadilla Ahí podemos ver La iglesia de este lado Ahorita vamos a grabar Con el tron y todo Para que ustedes vean ¿Qué se vean? Ah Chasis ¿Qué es? Por agua Clínica Veterinaria Pabón Te ofrece servicios Te ofrece servicios a pequeñas especies Consultas Hospitalización Estética canina y felina Vacunas Desparasitación Baños Hemogramas Ubicada en el 27 de Rezabal Número 1097 esquina Colonia Lázaro Cárdenas Calidad garantizada Y atendidos por su propietario Médico Veterinario Eleuterio Pabón Clínica Veterinaria Pabón Ahí está Tommy ¿Veas para allá? Sí, dale para allá Ya está Bueno, vamos a donde está La iglesia Ya es pura agua Ya se ha estado De hecho aquí Cuando está lleno de agua Está lleno de agua hoy nos toco sin agua aquí estamos en lo que era esta no era la iglesia o si? la escuela no? la escuela y la iglesia? donde? esta la iglesia es la de acá? si aquella es la iglesia aquella es la iglesia esta es la escuela si es la clásica siempre esta lleno de agua aquí yo una vez ya vine a grabar aquí donde esta lleno ahorita de agua y pues de este lado esta lo que es la presa pero bueno hoy nos toco sin agua no rayen cuando vengan así no le ayude el chiste para que vienen y rayan o que dejaron ahí su nombre no no tienen de cuidar todo esto porque esto es valioso como esta ha durado años les digo 1970 hasta ahorita pues aquí fue cuando se inundó todo y pues bueno ahora si que allá ponen familia no se que o rayan con nosotros no rayen estos son cosas van a decir que soy muy regañón verdad pero aparte de eso soy también así en mi persona porque mis papás también así este así se las pongo si yo de chiquito y vengo con mi papá así me pongo a rayar o algo mi papá me hubiera dado una regañiza o me da un coscorrón o algo lo mismo de que no tirar como les dije hacer la vez pasada en el río no tirar cosas en el río este mantener limpio y pues cuando tengan así este tipo de de ahora si vienen siendo ya este ruinas que tienen historia pues hay que tratar de cuidarlas para que pues son los que nos representan como Tamaulipas estos bonitos recuerdos si les decía por aquí ahora si que fue este fusilado Agustín de de Iturbide fue fusilado velado y enterrado de hecho lo enterraron en la iglesia que viene siendo que es la que está allá atrás ahí lo habían enterrado les decía todo esto se llena siempre de agua todo eso está lleno de agua hoy nos tocó sin agua y acá pues empieza la presa Vicente Guerrero este por donde hay una mucha tilapia este mucho mira bueno y aquí fíjense lo que hay fíjense lo que hay eh conchitas muchas conchitas muchos caracolitos eh les digo hasta acá llega el agua acá llega el agua pues ustedes ya se estaban transidiendo les digo aquí viene mucha gente que es de mucha gente viene a la pesca deportiva y pues bueno recordar eso que hay que tener ahora si que mantener limpio siempre nuestros lugares por allá están hasta menos el puente miren ahí están aquellos muros que se ven por allá son los muros que estaban para el puente cuando era la carretera vieja que por ahí me decían que era la carretera para Matamoros esta antes y bueno la gente de aquí por el nuevo Padilla Tamaulipas y pues bueno aquí estamos muy contentos de estar por acá bueno pues un saludo a toda la raza recuerden compartan este video recuerden también por ahí ahora si que este denle like a la campanita para poder estar ahí así siempre por ahí para que vean todos los videos que van a salir mañana nos vamos para Sotura Marina y aquí vamos a estar grabando ahora si con el drone para que disfruten esas tomas con el drone aquí es de viejo Padilla Tamaulipas Dios me lo bendiga mucho y arre porque nos alcanzan recuerden aquí andamos mostrando mi Tamaulipas todos bien orgullosos de ser Tamaulipecos pues compartan estos videos y arre porque nos alcanzan miren nomas que hay un poquito hasta el agua van ganas de meter me dicen que hay lagartos aquí jajaja la presa Vicente Guerrero o también conocida como la presa de adjuntas es una presa ubicada en Padilla Tamaulipas su embalse es el sexto mayor de México con una capacidad de albergar 3.900 hectómetros cúbicos de agua estas abarcan una superficie aproximadamente de 39.000 hectáreas su uso primordial es contener crecientes de los ríos purificación y corona así como para la práctica de la pesca deportiva bajo sus aguas yacen los restos de la antigua Padilla donde en el año 1824 fue fusilado el emperador Agustín de Itorvide el consumidor de la lucha de la independencia y quien nos dejara grandes tesoros como son el escudo nacional y la bandera fue velado y sepultado en la iglesia del pueblo de San Antonio de Padilla permaneció 14 años de 1824 hasta 1838 fue la capital del estado de Tamaulipas en 1824 a 1825 colinda con el norte Jiménez sur Güemes y Ciudad Victoria oeste Hidalgo y el este Villa de Casas ¿Cómo están amigos? pues aquí lo que pasa aquí es donde estaba la estatua de Itorvide por este lado ahí se puede ver ¿Cómo están raza? bienvenidos Hotel Quinta San Jorge en Tula Tamaulipas un lugar donde se la van a pasar de lujo estamos ubicados aquí del seguro social en Tula Tamaulipas 30 metros ahí está el anuncio se meten es una propiedad tipo hacienda estaciones tu carro en frente en tu cuarto tenemos palapas asadores salón de eventos para 500 personas aquí pueden hacer su pachanga 15 años boda reunión familiar aquí mismo se quedan hospedados y van a disfrutar de lujo si tenemos forma de pago tarjeta de crédito así si no es quincena vénganse después ven como le hacen no pasa nada aquí los precios son súper accesibles arrancamos desde 480 la habitación y está todo comodísimo estacionamiento para que quepan camiones y vean la excursión aquí queda el camión no tienen que dejarlo a x cuadras vengan a disfrutar del hotel Quinta San Jorge está súper bien en facebook estamos como hotel Quinta San Jorge ahí les encargo su like ahí van a ver subimos diferente información de Tula además de lo que estamos avanzando aquí en el hotel y los teléfonos 832 32 60699 los esperamos Tula Tamaulipas hotel Quinta San Jorge nos vamos raza yendo de Tula Jaume me encontré con un ranchero ya por aquí de este lado ahí está el estado bueno ya con el tiempo pues se cayó de este lado acá estaba lo que era la plaza lo que era la plaza pues ya por ahí van a ver las tomas en el dron y bueno esta era lo que es la escuela que ahorita por ahí vimos una iguja de cascabel chiquitita estaba chiquita pero además la quisimos la despertamos para verla en su esplandor este y por aquí van a estar aquí la escuela y de este lado es lo que está la iglesia ya se cayó de hecho ahora sí que mucha gente pues ha visto lo que es este como se llama pues lo que es aquí esto bajo el agua como les decía antes como les decía antes pues bueno aquí estamos lo que es viejo Padilla de acuerdo a lo que decía aquí también fue fusilado Agustín por aquí fue fusilado Agustín de Iturbide velado y sepultado pues bueno decían que por ahí lo que fue en la iglesia y bueno pues aquí estamos ahora sí que grabando estos bonitos lugares de Tamaulipa acá pues lo que le da la gente se dedica ahorita grabamos una lancha también ahí donde vienen recuerden aquí la gente es de pesca este mucha ahora sí tilapia este lo que es robalo y pues muchas horas y que también a camallas les digo bueno agustinos ya más grandes ahí y pues toda esta área ahora está grandísima la presa ahorita voy a volver a levantar el dron a ver si alcanzamos a tratar de grabar en su máximo no quiero ahorita hay mucho viento a ver si no se me voltea al revés porque se voltea pues ya se caiga he tenido mucha falla de señal ahorita aquí pero bueno aquí estamos esperemos compartan este vídeo recuerden mostrando mi bello Tamaulipa Dios me lo bendiga mucho y arre porque nos alcanza saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre escuelas y caballos como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz arre porque nos alcanza a ver espérame la granuta que es no si ah si dan una viburita cascabelita se va a tener esta nada que sea bien brava y aquí esta la viburita espérate 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 y ahora se levantó y ahora se levantó esta chiquita así nada más como que suele tocarle con este falo nada más no la maltratamos nada más queremos levantarla saludarla espérame bien awi la vez pasada que andamos aquí de aquí se inició la cabalgata de padilla cuando fue el aniversario y luego que llegamos a ver si había bastantes pitallas y ahí tuve mucha raza por dos pitallas de aquí ahorita pues no están tan chiquillas unas y las que están buenas pues se las chingan los pájaros esta también es un fruto es un fruto del campo y muy rico mira las comertunas y ahí están unas pitallas limpias esa cira con la caña así cierto traete no hombre pero están todas picoteadas era ya se las comieron los pajaritos ah bueno aquí está una muy buena era mírala ya está acumulada esta todo esto se llena de los quesos no están acá ya bueno es que quiero usar mucho los de esos de cacería hay muchos ranchos mira nomás es clásico de repente topar una gente ahí viene un señor ahí que viene para padilla este o buen verdad es el que quiere agarrar el autobús pues ahorita nos topamos le dimos ray y ahora sí que es bien difícil no encontrar quien te dé rayo algo como algo difícil de repente pero bueno pues aquí vamos este también va a ir yo para siempre digo pues es una persona pues no está tan grande todavía está maciza ya aguanto aquí aquí traigo todo el despapalle yo para poder este tener todo aquí pilas y todas pero bueno ahorita dimos ray este y pues es parte también de andar en el rancho y este y que de repente de tope la gente que pide ray pues hay que darles el aventón aquí vamos ya tuvimos en lo que fue viejo padilla y pues bueno ahí también estoy ahora sí que ahorita vemos esos chivos ahí en un rancho aquí hay muchos ranchos de cacería también este rancho tiene mucho venado también y bueno pues ahora sí que acuérdense pesca y caza pues aquí se encuentra mucho mucho todo lo que es desde que entra desde donde está el pescado que por ahí vieron en la entrada hasta como se llama hasta la presa de la presa pesca y lo que es toda esta área de acá pues es este pues de caza de hecho por allá se ven una cerca de las nototas no normales yo creo para que no se brinquen los venados para la otra parte pero está todo circulado todo circulado pero bardos más grandes así para que no brinquen los animales que están ahí y bueno aquí estamos un saludote a todos todos los paisanos Dios me lo bendiga mucho y a toda la gente que es de acá estos rumbos pues esperamos disfruten estos videos bueno aquí ya vamos llegando casi ya lo que es al poblado aquí de nuevo padilla como les decíamos ya cuando vino un dado viejo padilla pues toda la gente la reubicaron en estos lugares de por acá ya lo que viene siendo aquí dice bienvenidos a nuevo padilla también pueblo histórico llegamos llegando este es el río purificación por esos lugares se pone muy bonito y mucha gente viene a bañarse cuando había tiempo mira la contingencia así mira nomás que chula de río y no pueden faltar aquí los 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 señores que venden mira naranjas ahí miel citrícola mira hay un tractor y aquí todo a la orilla mira nomás naranjas miel y pues bueno aquí viene siendo lo que es este bonito lugar y ha bajado por ahí para bajar o por aquí lo bajamos ahí aparte en un adelantito ya quedó don ya quedó don a la plaza al kiosco aquí de soto la madre de padilla tamolipas nuevo padilla tamolipas ahorita pasamos por el río purificación a ver si ahorita pasamos nomás para darle una grabadita escuché por ahí que ya lo habían abierto no no estoy seguro algo hay que preguntar pero como quiera son ríos muy bonitos para que lo vean y ya cuando abran al 100% pues ahí vean las bellezas de aquí de tamolipas ahora sí que ahora sí como les decía mostrando mi bello tamolipas y aquí puse este lugar ese turístico también de pesca como vieron hay gente que por ahí venden naranjas en lo que es ahí en los en las por la carretera y pues ahora sí que también mucha miel citrícolas y ahora sí como se dice apícolada de las aves y este bueno de aves de abejitas este y aquí está el kiosco mira nomás aquí está el kiosco de lo que es este bonito lugar y pues de este lado está la la iglesia ahora sí que bueno acá pues ya se mudaron como decíamos y pues todo se cambió para acá ya hace algunos años por ahí estaré contando un poquito de la historia y aquí estamos ahora sí que está esta bonita iglesia como están amigos bueno recuerden contáctanos si quieres tus botas vaqueras tenemos de todas las pieles de todas las tallas de todas las medidas de todos los estilos pues aquí ahora sí los podrás encontrar por esta página donde por ahí te ofrecemos la mejor calidad en pieles exóticas recuerda hacemos envíos a todo méxico y estados unidos nuestro lema nosotros si enviamos no tranceamos y recuerda manejamos de los mejores cintos de hilo de plata ley punto 925 la mejor calidad en el mercado contáctanos recuerda por aquí podrás ahora sí que llevarte la mejor calidad en botas y los mejores precios recuerda sigue la página marilis o por escuelas y caballos recuerda las mejores botas la mejor calidad las mejores pieles solo por aquí contáctanos por inbox ya sea por whatsapp o por las páginas oficiales marilis y escuelas y caballos aquí es donde se hacen los bailongos bien buenos también lo que es aquí en este lugar y lo que es la esplanada allá de la plaza que ahorita vamos a subir por ahí el dron para que vean se ponen las festejos también aquí muy buenos de hecho creo que el año pasado fue cuando vino legítimo y también muchísima gente este y pues también se hace feria acá y vienen muchos grupos se pone bien bueno acá todo aquí me tocó una vez cantar hace tiempo en este bonito este y ahora sí que escenario aquí lleno de mesas, sillas, todo y pues bueno muy contento de estar acá recuerdo también que el viejo Padilla fue la primer capital de Tamaulipas y por ahí también construyeron un congreso y que bueno ya después se cambió para Ciudad Victoria y todo pero ahora sí que ahí pues también como hice cuando entramos también ahora sí pueblo y gobierno unidos en la historia y pues aquí estamos ahorita nos vamos estamos cargando las pilas para levantar el dron para que ven aquí la gente que es de aquí de estos lugares pues que este disfrute pueblo querido y aquí estamos Dios me lo bendiga mucho y arre porque nos alcanza esta historia merece unas letras pues su vida es de gran trayectoria no detiene su paso y camina ni los años borran su sonrisa siempre ha de encontrar solución si sale algún problema es de ocampo allá por Tamaulipas mil recuerdos en Santa María bueno tenemos que economizar para los viáticos aquí estamos aquí desde así que me vinieron ahí vamos a estar tomando fotos y así estábamos para Sotulamarina y pues aquí estamos desde la plaza aquí nos preparamos en la sombrita como yo siempre les digo a mí ni me da vergüenza yo siempre como donde y como me dieron agradeciendo a la señora de la tiendita enfrente ahí que es Michelania la de la Michelania está al ladito una tiendita me prestó ahí para cargar los drones pues aprovechamos para comer cada momento aprovecha les digo ahorita vamos a grabar tantito del río y ya nos vamos para Sotulamarina y agradeciendo por ahí ahora sí al hotel Los Generales los Generales y al hotel también ahí este Riveras del Río que por ahí nos vamos a quedar en Sotulamarina en este nuevo hotel muy bonito que por ahí van a ver las tomas ahí en Mero está en la gasolinera y está el hotel Los Generales y mañana primeramente nos quedamos allá en Riveras del Río a la orilla ahí de la pesca de lo que es ahí ahí nos vamos a ir en el catamarán y bueno muy contentos y muy agradecidos con los patrocinadores por así que por ahí hicieron posible todo esto y a los dueños de los hoteles también que están haciendo posible todo esto ahorita los vamos a mencionar por ahí ya en el comercial y agradeciendo todo muchas gracias aquí seguimos era que teníamos hambre próximo destino pasamos por Jiménez y Abasolo y de ahí le damos hasta Sotulamarina agradeciendo por ahí lo que es al hotel Riveras del Río del señor Joel Arellano Ochoa y también que por ahí nos va a prestar un catamarán y al hotel Los Generales que por ahí que está lo que es en Sotulamarina bueno el Riveras del Río está en la pesca y lo que es los generales que están ahí lo que es en Sotulamarina muchas gracias por el patrocinio y bueno vamos para allá aquí nos despedimos de Padilla Tamaulipas de las Arpillas 2x60 naranja temprana está de receta todavía pero buena para el jugo el puente Río Pilón mira nomás agradeciendo a todas las personas que hicieron posible este recorrido mostrando mi Tamaulipas muchísimas gracias saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz arre porque nos alcanzan